El Priang hace el tremendo ridículo, tremendo osazo, hasta los propios ciudadanos de donde van a visitar los dejan en total vergüenza, no lo podrás querer, terminan llorando lágrimas de sangre. Quiero saber de qué se trata mi tema de información del día de hoy, soy usted de la Vega de Noti, ven y quédate a escuchar el tema del día de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Itzel de la Vega de Noti Vega, de igual manera te invito que si te gusta mi tema, mi información del día de hoy, te regales tu precioso me gusta y te dejes tus hermosos y preciosos comentarios. Que yo te voy a estar contestando como todos los días. Y bueno, pues el Priang está haciendo el verdadero osazo, el verdadero ridículo, hasta la propia gente lo salen a dejar en vergüenza frente a todo el mundo. Y bueno, pero ellos no, pero ellos juran y perjuran que van a ganar la presidencia para las próximas elecciones. Ellos juran y perjuran, ellos sueñan con ser presidentes, pero lo que no saben es que ya están acabados. Bueno, yo creo que ya lo saben, ¿no? Y bueno, pues Ciudadano deja en vergüenza a los del Priang. Y bueno, pues en Mera Calle vamos a escuchar este video, el primero osazo que están haciendo. ¡Arriba Morena! ¡Arriba Morena! Se imaginan tremendo osazo, Marco Cortés no buscaba ni dónde enterrar la cabeza. Hasta los propios ciudadanos ya los odian tanto que los están dejando en vergüenza. Y bueno, y otro osazo que está haciendo, pues se trata de Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, quien pues ha estado metido últimamente en muchas polémicas, ya que la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, pues lo ha estado exhibiendo, ¿no?, con unos audios donde ha recibido sobornos para sabotear a Morena, donde ha pagado, donde ha querido robar, donde ha mendingado camisas, gorras. De verdad que Alito Moreno no tiene vergüenza, es una persona tan desvergonzada. Y bueno, pues él sueña, jura y perjura, pues ya no le queda de otra, ¿no? Pues jura que Carolina Villano, pues va a ganar en Hidalgo la gobernación. Y bueno, pues hizo un osazo en Hidalgo, tremendo osazo que sale a hacer Alejandro Moreno Cárdenas. La verdad que el Priang cada vez hace cada osazo. Y bueno, vamos a leer. Estoy terminando una muy buena conferencia de prensa en Hidalgo, en la que expusimos la innegable intromisión del gobierno federal en contra de nuestra candidata, candidata Caro Villano. Morena ya se dio cuenta que va a perder la elección, por eso están desesperándose, violando Hidalgo. Y bueno, pues este es el video donde Alejandro Moreno Cárdenas sale a las calles, según él, ¿no?, con la gente, a socializar con la gente, a pegar cartelones. Pero creo que Alito Alejandro Moreno Cárdenas es la persona menos humilde y la persona más clasista que conozco. Yo soy de aquí, de Campeche, y yo conozco a mi gente, y yo conozco a Alejandro Moreno Cárdenas. O sea, me han contado, ¿no? Y pues la verdad es que creo que nunca he socializado con gente, según él, menos que él. Y pues, ni un cartelón te sabe pegar, qué vergüenza, de verdad. Vamos a ver este video. Alito, si quieres, pues, te doy clases de cómo pegar una calcomanía. Ay, no, de verdad. Y bueno, veamos este. ¿Estás seguro que está quedando bien? Sí, sí, está quedando bien. ¿Sabes, verdad? Sí, 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 sí. Yo pasé con 10 matemáticas. Ok, ok. Y bueno, pues, Alejandro Moreno Cárdenas pasó a hacer la burla y el asmerreír de todo México después de que no supiera pegarle una calcomanía atrás de un carro. Salió a las calles, según ella, para que apoyen a Caro Vigliano. Y bueno, pues, sale el sueño. Bueno, vuelvo a repetir, el sueño, jura y perjura que Caro Vigliano va a ser la próxima gobernadora. Gracias por acompañarme en mi tierra, querido amigo y presidente, Alito Moreno. Y pues nada más voy a Hidalgo a ser el verdaderoso. Buenos días desde Hidalgo. Hoy estoy con mi querida Caro Vigliano, próxima gobernadora de su gran estado. Vamos a ganar contundentemente porque tenemos el mejor proyecto y las mejores propuestas para que a las familias y a la gente se les vaya muy bien. Y bueno, pues, Caro Vigliano, vas a hacer el asmerreír también porque jura y perjura que va a ser una mañanera. Y pues, dice aquí, que sigue jugar béisbol, candidata del PRIAN en Hidalgo, realizó mañaneras de estilo AMLO. Así también dijo Anaya y no aguantó ni una semana. Y bueno, vamos a escuchar. Bueno, bien dicen que la esperanza es lo último que muere, ¿no? Pero bueno, pues, Alito Moreno Vigliano va a ser una de las mujeres más odiadas de México y de la ciudad de Hidalgo porque pues quiere quitarle la pensión a los adultos mayores porque dice que es un gasto totalmente innecesario que con ese dinero que le dan a esta señora, esta es pobre gente que lo necesita. Pues, se podrían construir más carreteras o se podrían hacer otras cosas y no sé qué. Y dice, el pueblo no los quiere, pregúntenle a la gente, no les quieren comprar con una despensa, con los fijoles llenos de gorrojos a los adultos mayores, pero no, no, capacidades diferentes, no les conviene, qué ratas, cómo ustedes le quieren quitar su pensión. El total de ese gasto es de 8.600 millones de pesos, el gasto de operación de adultos mayores. Nos parece un exceso. Con ese dinero podríamos hacer muchas carreteras, obras de infraestructura. El total de ese gasto es de 8.600 millones de pesos, el gasto de operación de adultos mayores. Nos parece un exceso. Pues, no les digo que los del PRIAN cada vez la cagotean más, la cagotean y la cagotean. Y, bueno, pues, de esta manera esta mujer pasa a ser una de las mujeres más odiadas porque quiere quitarle la pensión a los adultos mayores. Yo creo que para robarse ese dinero, quién sabe con qué intención, pero de verdad que los del PRI ya, ya no tienen escapatoria. Pero, pues, hay que dejarlo soñar, ¿no?, de que van a ganar. Y, pues, bueno, igual hay que recordar que a Lito últimamente se le han estado saliendo todos los que están en su partido. Y, pues, la han estado defraudando porque los años que la han estado mandando a Laira Sansores y ya ha estado exigiendo a Lito, pues, ¿de dónde más va a salir? Obviamente de los propios que forman parte de su partido. Como voy a hacer un cuento del inepto e incompetente que es a Lito, pues, ya se quieren salir, ya se están vendiendo a Morena, ¿no? Y, bueno, señoras, de esta manera quedan en total vergüenza los del PRIAN, están haciendo tremendo osazo, pues, están soñando, están soñando muy lejos. Hasta los propios ciudadanos no les tienen ni una gota de respeto. Les salen a gritar que viva Morena. Y a Lito, ¿qué no sabe pegar calcomanías en las calles, a los carros, en la parte de atrás? ¡Qué vergüenza! Díganme en los comentarios qué es lo que ustedes opinan al respecto. No olviden darle me gusta a mi video, no olviden seguirme en mis redes sociales. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.